Y victoria por 75 a 62 del Club Baloncesto Marbella que continúa en la cabeza de la Liga Provincial Senior Sub-22. El equipo entrenado por Alfredo Aikardi que se impuso a Las Delicias solo ha perdido un partido en nueve jornadas. El Club Baloncesto Marbella se anotó un importante triunfo en el pabellón polideportivo Carlos Cabezas donde ganó por 75 a 62 a Las Delicias en un encuentro correspondiente a la jornada novena de la Liga Senior Sub-22 Provincial. A pesar de que el primer cuarto concluyó en empate a 20, el comienzo de los locales no fue prometedor. Empezamos fatal el partido porque no manteníamos ni siquiera un nivel aceptable de concentración en el inicio del partido, que es una cosa clave. Salimos mal. Después, sin llegar a jugar bien, porque este equipo ahora lo hablaba en el vestuario con los jugadores, sin llegar a ser el juego habitual, al final se ganó el partido. Era ese el objetivo. Lo que pasa es que también nos gusta que el equipo juegue bien, para eso se trabaja, para eso se entrena y para eso viene el público, a disfrutar y a divertirse. Hoy, lamentablemente, no ha podido ser, pero bueno, al menos nos queda la victoria frente a un equipo que es muy difícil. A partir del segundo periodo, sin embargo, los locales fueron capaces de, sin generar un juego brillante, hacerse sólidamente con la iniciativa en un marcador que al descanso era 35-29 y al final del tercer cuarto 54-43. Era un partido tramo porque veníamos de vacaciones y estábamos todavía sin el rodaje que había antes, lo hemos perdido un poco y tenemos que volver a encontrarlo. Pero bueno, hemos ganado y esperemos volver a encontrar el rodaje que teníamos. Este próximo domingo, al mediodía y en el mismo escenario, los de Icardi reciben al club balancesto Zulliver en otro apasionante duelo entre dos de los mejores equipos de la competición. ¡Gracias!